Hoy juego contra superhéroes en FIFA. Superhéroes como Batman, Spiderman, algunos personajes de Disney como Woody, el mismo Goku o Lovetno estarán hoy en FIFA. He creado el multiverso en FIFA. Voy a jugar contra este equipo en máxima dificultad. ¿Seré capaz de ganar al equipo superhéroes de FIFA 23? Vamos a averiguarlo. ¡Empezamos! ¿Estás cansado de enfrentarte contra equipos que son muchísimo mejor que el tuyo? Nombre del partido, Misión Imposible 4. Si es así, dale click al link de la descripción que te llevará a YouSemenBuy, la página más barata, rápida y segura para comprar y vender tus monedas de FIFA 23. Y utiliza el código CHUSEY para ahorrarte aún más dinero. Y el portero de este equipo es Spiderman. ¿Qué hace Spiderman aquí en FIFA 23? A ver, te paras a pensarlo y Spiderman de portero tiene sentido. El primer defensa es John Cena, un luchador de la WWE que hace en FIFA. Será mejor no meterme con él porque si no me pilla y vamos, revienta a mi jugador. El otro central es Batman. El caballero oscuro, ahí está de central, 89 de media Batman. Y el último en la defensa es Hércules. Tiene un montón de físico, se nota que es Hércules. Por la banda derecha tenemos al Pato Donald. Vaya estadísticas tan raras que tiene el Pato Donald. 41 de ritmo, 94 de tiro, un montón de pase. El primer centrocampista es Homer Simpson, o Homero Simpson, como le llaméis. Este equipo es más increíble que los Simpsons prediciendo el futuro. Tenemos a Mickey Mouse, ¿qué hace Mickey Mouse aquí en FIFA? Yo a este le veía en la tele cuando era chico y ahora pues voy a jugar contra él en FIFA. El otro centrocampista es Mario. Vaya carta tan buena que tiene Mario. Y banda izquierda, Sonic, que no tiene 99 de ritmo. Me sorprende. Y en delantera tenemos a Goku, que tiene una carta impresionante, muy buenas estadísticas. Este va a ser el que va a marcar los goles, o puede ser que sea este de aquí. Naruto, y ese sería el off inicial del equipo superhéroes de FIFA 23. Y hay banquillo. Tenemos a Timon, Undertaker, que si no me equivoco este es un luchador también. También está Jerry, de Tom y Jerry. También tenemos a Lobezno. A ver si tiene los cuchillos en las manos, eso estaría muy guay. Por último tenemos a Woody. Como veis, Spiderman completamente personalizado, con su equipación así de Spiderman. Aquí está, por ejemplo, Batman. Madre mía, qué miedo da Batman. Aquí está el luchador este con un gorro. También tenemos a John Cena. Bueno, vaya cuello que tiene John Cena. Aquí está Hércules, que me lo esperaba más fuerte, pero tiene la cara hecha. También está por aquí Jerry, que es muy pequeño. Seguimos con Goku. Buah, madre mía Goku, qué guapo está. Vaya pelo. Mira qué pequeño es Sonic. A ver el pato Donald. Ahí está pato Donald, qué guay. Aquí está Mario. Tenemos por aquí ahora a Naruto. Qué bien está hecho Naruto, qué guay. Qué guapo está. Está chulísimo. Mickey Mouse, míralo, qué guay. Mickey Mouse. Seguimos con Woody. Ahí está Woody. Ahora os voy a enseñar el equipo con el que voy a jugar yo para intentar vencer al equipo superhéroes. Lo que he hecho es elegir a los mejores jugadores del mod. Por ejemplo, está Buffon por aquí, Zanetti, Terry, Puyol, Roberto Carlos. Seguimos con Steven Gerrard, Zidane, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Kaká y Titian Rie. He elegido al Atleti porque en su equipación tiene el logo de Spiderman. La segunda equipación, qué guapa está. Dificultad del partido lo más difícil posible. Leyenda, no puedo más. Leyenda, bueno, tengo aquí esto de modo competición. Vamos a activarlo. He hecho bastantes desafíos en FIFA 23, pero nunca me esperaba hacer un desafío como este. Ahí saltan los jugadores al terreno de juego. ¿De qué estarán hablando? Sus tácticas ahí de superhéroes. Empieza el partido. Vamos allá. Ataca Mickey Mouse. ¿Pero qué estoy diciendo? ¿Cómo que ataca Mickey Mouse? Henry para Ronaldinho. Vamos Ronaldinho, que nos vamos. Vamos Ronaldinho, el primero. Ronaldinho. Gol. Gol de Ronaldinho, vamos. Tenemos el primer gol. Cristiano para Kaká. Vamos que marcamos otro. Kaká. ¡Qué golazo de Kaká, vamos! ¡Qué golazo! Tremendo gol de Kaká que Spiderman no llega. Lleva el pato Donald. Cuidado. Qué paradón. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué pasa ahí? No. No. Gol del equipo superhéroes. Uy, Hércules. Madre mía, Hércules. No. Va a marcar gol. ¡Nicky Mouse! No. Dos a dos. ¿Qué ha pasado? Rip, vamos Kaká. Vamos, no. Se va Naruto, se va Naruto. No puedo con él. Goku. Madre mía, no puedo quitársela. Madre mía, qué golazo. Ah, vale, menos mal. Ha sido fuera de juego. Se va Goku, no puedo con él. No puedo. Quita. No, no se la quito. No, 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 no. No llega. Naruto, venga ya. Madre mía, madre mía, qué golazo. Esta imagen es increíble, la verdad. Vámonos, vámonos, Titien Rí. Eso es. Pumba, vamos, vamos. Gol del Titien Rí. Se va Goku, se va Goku. Este tío es muy bueno. No puedo quitársela, no se la quito. Madre mía, por favor. Impresionante el golazo que acaba de marcar Goku aquí en FIFA 23. Mickey Mouse. Qué buena. Uh, qué paradón. Acá para Ronaldinho. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. Ronaldinho, golazo de Ronaldinho. 4 a 4 en el marcador. Qué partidazo. Venga, que un saque de esquina guapo. Venga. Vamos. Uy, qué golazo, vámonos. Qué golazo de Terry. No me lo creo, qué golazo. Pato Donald para Mickey Mouse, no Mickey Mouse. Bien, bufón. Mickey Mouse parecía que estaba mordiéndose las manos. Sale Hércules y entra Woody. Ahí está Woody, míralo, qué guay. Cómo me encanta el personaje de Woody. No, Simpson. Gol de Homer Simpson. Y estaría guay que Woody tuviera las botas como las que tiene él. Pero no las tiene. Cambio en el equipo superhéroes. Se va el Pato Donald y entra Lópezno. Uy, este Lópezno, cuidado, eh. Cuidado con Lópezno. No, venga ya. Y me marca Lópezno. Primer balón de Lópezno va para adentro. Vamos en Rí, vamos en Rí. No, Homer Simpson. ¿Desde cuándo Homer Simpson corre? Con la panza que tiene. Panza, panza, panza. Fucking café. Panza, panza, panza. Hay que empatar. Hay que empatar, vamos. No. Y bueno, ¿quién es ese de ahí con el gorro? Hola, qué grande es. Homer Simpson. Cuidado. No. Qué buena, bufón. Cristiano para Ronaldinho. Qué corte. Madre mía. Me la ha liado, me la ha liado. Uy, qué liada. Mickey Mouse. Qué buena, bufón. Mickey Mouse. Un problema para la defensa. Sí, la verdad que sí. Está aquí. El empate. Vamos. En Rí. Vamos, En Rí, no falles. Gol de En Rí. En Rí logra el empate. 6 a 6. Increíble el partido. Saltan hasta aficionados de la grada. A celebrarlo con nosotros. No. Goku. No, 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 no. Cuidado. Bien, eso es. No, qué liada. Bien, Puyol. Cuatro minutos de añadido. Venga ya. Hasta que marque el Madrid. Ahí va Jerry. No, ¿dónde está mi defensa? No, no, no. Naruto. No me lo creo. Gol de Naruto. Marco Naruto en el último minuto. No me lo creo. No. Gol del equipo superhéroes en el tiempo de descuento. No me lo creo. Y se acabó el partido. Pierdo contra el equipo superhéroes. Ahora estoy aquí con mi hermano. Vamos a intentar ganar al equipo superhéroe. He visto el equipo superhéroes. Es un antiguo equipazo. Yo creo que nos va a costar bastante. Pero bueno, venga. Vamos allá. Espero que nos compenetremos bien. Larga, larga, larga. Larga, hombre. Venga, juegan largo, juegan largo. Juegan largo. Eres un chupón. Qué buena. Eso es. Dale, Gerard. Estoy solo, estoy solo. Eso es. Vamos. Vamos, buena. Eso es. Buena, buena, buena. Buena, vamos. Vamos. Madre mía, Sonic. Goku. Bien bufón. Es que vaya porterazo tenemos. No me lo puedo creer. Ay, qué golazo del pato Donald. Buena, Cristiano. Pasa atrás, pasa atrás. Vamos. Enric. Buena. Qué buena, qué golazo. Atacamos bien. Somos buenos atacando. Lleva Sonic. Es muy rápido, Sonic. Ostras. Qué bueno. Pasa atrás. Ay, Dios. Madre mía. Goku, cuidado. Buena, bufón. La verdad que atacan bastante bien los superhéroes. Vamos a ver, niño. No. Penalti, vamos. Penalti. Tenemos penalti. John Cena se ha pasado de fuerza. John Cena. Tiras tú el penalti. Marca, eh. Encima que lo he provocado yo. Vamos, Enric. Vamos. Titi, Enric. No me lo puedo creer. Pero, ¿qué haces? Como perdamos. Por eso, verás tú. Lo a Roberto Carlos. ¿Qué haces? Uy. Uy, la herdero. Robert no. Homer Simpson no. 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 Gol de Woody. Nos marcó Woody. Mal defensa por nuestra parte. Vale. Ay, qué buena. ¿Qué haces? Pero, ¿por qué le he dado por arriba, tío? Pero, ¿por qué haces eso? Vamos. Ronaldinho, vamos. Vamos, qué golazo de Ronaldinho. Eso es. Menos mal que tenemos a Ronaldinho en el equipo. Menos mal. ¿Por qué haces eso? Pero, ¿qué no me ha hecho la elástica? Bien, Buffon. No la líes defendiendo. No la líes. Como que no la líes. Pero si no puedo cuidársela. No, Buffon. Ah, vale. Fuera de juego. Bien, fuera de juego. Bien, 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 bien. Eh, no. Ahí no era. No, 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 no. Ahí no era. No, que nos marcan. Cuidado que nos marcan. Bien, Buffon. El rebote, cuidado. Cuidado con el rebote. No, no, no. No. Sácala, sácala. ¿Sácala? Pero sácala. Pero sácala. Pero sácala. Sácala. No me lo estoy creyendo. No me lo estoy creyendo. Gol de Mickey Mouse. Mira, hay algo. Tírala ahí. Pues es que no me da tiempo. No me da tiempo. Si hubiera marcado el gol de Aropanenka, no hubiera pasado. Sí, solo. Vamos. No falles. No. No, no, niña. No. Venga, niña. No. No me lo estoy creyendo. ¿Qué ha hecho Buffon? ¿Qué acabo de hacer Buffon? No me lo estoy creyendo. Uludicchi lo estaba haciendo Buffon y ahora la lía. A Buffon le ha dado exactamente igual. ¿Pero qué hace Buffon? ¿Qué ha hecho? No puedo quitársela. Goku, gol de Goku. Esto, chicos, sí que es nombre del partido Misión Imposible 4. No hemos sido capaces de ganar el equipo superhéroe. Ni yo solo, ni yo con mi hermano. Si queréis revancha intentando ganar al equipo superhéroes, dejad un buen like. Yo solo digo una cosa. Tengo ganas de revancha. Por aquí te vamos a dejar un vídeo que si no lo has visto estoy seguro que te va a encantar. Adiós.